Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, le agradecemos mucho que nos dé estos minutos en la mañana. En las últimas horas se conoció que desde la provincia se busca prorrogar, ¿no?, la fecha límite para el acceso al sistema de retiro voluntario programado. ¿Ya está vigente esa prórroga, doctor? Ya está vigente, desde el día viernes, el límite era el día lunes, o sea, el fin de semana anterior se gobernó en un decreto donde lo prórroga por 180 días más, ¿no? Bien, bien. ¿Y qué es lo que permite este sistema, doctor, para recordar un poco de esa información? Bueno, el retiro la verdad que es bien accesible y agradable a quien se quiera retirar, porque se les respeta todo, salvo el tema del escalafón, porque no van a cumplir los años a esos que se retiran. A futuro no se les toma como escalafón, pero se les respeta y hay que dejarlo en claro para la jubilación, porque se le hacen los aportes pertinentes de la jubilación, o sea que se puede retirar un funcionario, perdón, un empleado provincial con un 70% del valor del sueldo. Y a medida que el sueldo vaya aumentando, ese aumento también se aplica, o sea, se aplica un aumento equivalente, siempre va a cobrar el 70% de lo que cobra un compañero que está en la misma función, ¿no? Bien, bien. Doctor, ¿cuántos accesos efectivos hubo hasta el momento al sistema por parte de los empleados estatales? Mira, hay cerca de 1.100 terminados, pero hay muchos trámites, muchos expedientes en trámite y el expediente desde que se inicia hasta que termina demora un cierto tiempo por lo que es la administración pública y es lo que estamos tratando de cambiar con esto de los expedientes digitales, ¿no? Claro. Pero demora. El día de ayer nada más, a lo que yo te estoy informando, hemos firmado cerca de 50 retiros más. Ajá. Y hay, y los últimos días, y esto es importante que la gente sepa, más en el empleo público, los últimos días hay mucha gente que ha esperado hasta la última semana para recién iniciar el retiro y, bueno, y eso también creo que ha servido un poco también para que el gobernador tome esta decisión de que prorrogar el retiro, ¿no? ¿Y cuánto se espera que sea, digamos, el número al finalizar este nuevo plazo? En realidad, ¿cuántas personas están en condiciones, no, de poder realizar esto? No, en condiciones están todos los empleos públicos que sean plantas permanentes, eso hay que aclarar, no transitoria ni contratado, que cumplan funciones no indispensables en su área, y están exceptuados los de seguridad en cuanto a los policías, a los que cumplen funciones efectivas de seguridad, o los guardias cárceles, están exceptuados los maestros, ningún maestro puede tomar, están exceptuados los médicos, los enfermeros, los personas de la salud que cumplen funciones especiales. Por eso es importante que, más allá de lo que estamos hablando de la cantidad de gente, en el Ministerio de Salud, en el Voz Humana, el Ministerio de Salud, Seguridad y Educación, nos llegan a 50 personas los retiros, porque a ellos no está habilitado, salvo quienes cumplan funciones administrativas, ¿no? Bien, bien, bien. Nosotros pensamos que en esta primera etapa vamos a llegar a 1.500, 1.600, y la segunda etapa, la idea es tratar de hacer pie también un poquitito en las comunas rurales, donde hay mucha gente en condiciones, y había pequeños problemas burocráticos que ya lo hemos solucionado, y pensamos que a futuro vamos a lograr un éxito efectivamente como no. ¿Esta segunda etapa tiene que devenir un nuevo proyecto en la legislatura, o se puede hacer con el ya vigente? No, la ley de la legislatura le daba la posibilidad al gobernador de prorrogar por 180, por el plazo que él estima, hasta un determinado plazo, tomó esa atribución que le daba a la legislatura y lo prorrogó por 180 días más. Bien, bien, bien. Doctor, le consulto, bueno, también sobre, porque en este momento se encuentra en Buenos Aires y demás, ¿cómo está la gestión en cuanto a la secretaría en estos últimos días? Bueno, nosotros lo que es importante, estamos avanzando mucho en la transformación digital de la provincia. Hay un proyecto del CFI que los primeros días de diciembre va a ir titulado del CFI, ya hacer anuncios por el gobernador, y con el apoyo del CFI creo que vamos a implementar todo lo que es el expediente digital. Hoy existe el expediente digital en muchas reparticiones. Nosotros tenemos la firma digital, pero es un sistema que no es el sistema que es el sistema GD que se aplica en todo el país, que se aplica a nivel nacional. Entonces, Tucumán, ¿cuál es el problema que tiene? Al no tener el mismo sistema que todo, chocamos donde, si yo hago un trámite, la idea nuestra es que vos entres y puedas sacar el acto de nacimiento del registro civil o que la embajada de Estados Unidos cuando vos hagas un trámite entre al registro civil y saque el acto de nacimiento y ese acto de nacimiento valga. Hoy no vale porque no tiene las medidas de seguridad, porque el sistema de Tucumán no es adecuado. Ya hemos trabajado, ya está listo para alargarlo. Está listo, estamos terminando de resolver el tema de los proveedores informáticos quien van a la nube y hay importantes avances también con empresas extranjeras. Todo lo va a anunciar el gobernador una vez que, por eso el que estoy en Buenos Aires, yo también por este tema, ¿no? Bien, bien. ¿Fecha confirmada aún no hay? Fecha confirmada de la firma con el CFI, quién es lo que nos financia la mayor parte de estos la segunda semana de diciembre, pero para lanzarlo está... Hay algunas cosas que antes de 15 años seguramente van a ser lanzadas, estamos cerrando. Lo que pasa es que cuando vos te mueves a estos niveles, nosotros cubrimos con mucha burocracia. ¿Por qué? Porque nosotros para contratar un servicio de nube, que no son las grandes cantidades, pero si estamos hablando de 5 millones de pesos, que si puedo decir para toda la provincia 5 millones de pesos, hoy estábamos pagando 40 millones de pesos y no teníamos nada ni funcionaba como corresponde. Todo eso ya hemos dejado de lado y ahora estamos con un nuevo sistema de 5, pero hay que llamar licitación y todo lo demás. Estamos tratando de que se haga cargo del CFI de eso para que la provincia se vea beneficiada con un nuevo data center y un montón de cosas que serían de gran beneficio y que no le costaría nada a la provincia. Por eso es la demora, pero antes del fin de año seguramente va a haber importantes novedades y que tengan repercusión directa en la gente, más allá del expediente digital en sí mismo. Claro, claro, claro. Y hablo de los turnos, lo estamos trabajando con el Ministerio de Salud para los turnos por internet, o sea que los turnos de los hospitales se manejan ya de una vez por todas por internet y no tienen que hacer la gente cola, como se horrorizaban todos los ciudadanos de ver semejantes colas en los hospitales. Claro, claro, claro. Y sobre todo en las condiciones climáticas que tenemos que vivir a partir de ahora. Con el verano, con el invierno. Y en las condiciones de la gente, a veces que veíamos gente muy grande haciendo cola y nos daba mucha pena. Bueno, el gobernador quiere que la gente tenga el mayor acceso a las funciones de la administración pública, como él dice, seguridad, salud y educación son sus prioridades. Y en esos tres temas hay importantes anuncios que lo va a hacer él. Pero bueno, lo que falta es terminar de firmar las cosas, pero las negociaciones van bien adelantadas. Bien, doctor, bueno, vamos a seguir muy de cerca este tema importante también y le agradecemos mucho que nos haya brindado estos minutos, ¿eh? Muy amable. No, gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Igualmente, que tengan buen día. El doctor Javier Moroff es secretario de Gestión Pública y Planeamiento de la provincia, hablando sobre esta prórroga de 180 días para el acceso al sistema de retiro voluntario programado y ya habiendo una próxima, ¿no? Una segunda etapa para avanzar en lo que es el sector de las comunas rurales. Y por otro lado, cómo está terminando ya la provincia este expediente digital con todos, bueno, los trámites burocráticos que hay en el medio, pero tratando de realizar las gestiones para que en diciembre haya anuncios sobre este tema. Gracias.